Abrumado y desesperado, el alto comisionado para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, llama a una cumbre energética en el próximo Consejo de Ministros del 15 de noviembre en medio de la brutal crisis de combustible que se avecina en los 27 países que la conforman ante la llegada de un largo y fuerte invierno. Todo esto sin energía, sin reservas y sin políticas claras y con un pueblo que paga las consecuencias de sus errores. En dicha cumbre intentará Borrell no solo resolver la situación que tiene angustiados a los países de este continente, sino además deberá explicar su responsabilidad y la de los integrantes de la organización sobre las malas políticas y negociaciones para buscar combustible, gas, carbón, entre otros, en el detrimento del ambiente. ¿Podrán buscar una salida a Borrell y sus ministros ante este panorama? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Borrell y suscríbete. Voz de la Patria Grande Entre la espada y la pared En una lucha contra el tiempo, así se muestra el jefe de Relaciones Exteriores, Joseph Borrell, ante la situación delicada de falta de combustible para afrontar el invierno brutal que se avecina en los 27 países del viejo continente. Ante este panorama, los ministros de Exteriores de la Unión Europea, ante la petición del propio Borrell, abordarán la cuestión del incremento de los precios de la energía en su próximo consejo como un asunto geopolítico y no como un asunto estratégico. El 15 de noviembre próximo, en Bruselas, será el evento en medio de una debacle que mantiene a los pueblos casi al borde del desespero. En el mismo se discutirá el precio del gas, su escasez, pero mirada desde la presión geopolítica y donde se tendrán que admitir los errores cometidos por los actuales responsables del bloque europeo. Borrell no tuvo más remedio que admitir en recientes declaraciones en Luxemburgo que se tendrá que analizar la problemática desde la perspectiva de la diplomacia climática, así como del incremento de los precios de la energía. Ha dicho Borrell que las decisiones que toma la Unión Europea en materia de energía afectan a países terceros, y es necesario estudiarlas desde el punto de vista de las relaciones exteriores, mas no crear más tensiones políticas. Con el agua ya en el cuello, Borrell considera igualmente urgente plantear, en esta cumbre energética, que los países que aún no han comunicado sus planes de mitigación y estrategias de emisiones cero a largo plazo lo hagan sin tardanza, como es el caso de España, Italia y Eslovaquia. Esto con la finalidad de no quedar mal ante la próxima conferencia COP26 de la ONU por el clima y donde, muy probablemente, tendrán que rendir cuentas de la grave crisis que afecta a este continente por efectos de las decisiones y el manejo del combustible. Ha sido bien difundida que el aumento del costo de gas y de la electricidad no da tregua en Europa. Incluso el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que el alza de los precios se debe al déficit de energía eléctrica provocado por las políticas comunitarias de los países europeos en los últimos años. Se avecina una tormenta. Los precios mayoristas de la energía a los que pagan las empresas energéticas se han duplicado con creces este año por muchas razones. Entre ellas, un repunte de la economía más fuerte de lo previsto y la escasa oferta de combustibles fósiles. El carbón ha subido en Rotterdam, por ejemplo, en más de 100 euros por tonelada en apenas 10 días y se sitúa actualmente en máximos de 267 euros por tonelada. Entre estas razones, Rusia está vendiendo una cantidad limitada de gas a sus clientes en el mercado europeo al contado. Pero, igualmente, hay factores temporales que añaden presión, entre ellos el cierre del cable eléctrico entre Gran Bretaña y Francia debido a un incendio o los numerosos cortes de electricidad provocados por fenómenos climáticos extremos. Además, no ha sido fácil reponer las agotadas reservas de gas, ya que los suministros limitados de Rusia y Noruega obligaron a Europa a luchar por los cargamentos de gas natural licuado en el mercado. Según las cifras oficiales de octubre, las reservas de gas en Europa están en el nivel más bajo de la última década, con una capacidad cercana al 75%, cuando en promedio, antes del COVID, el porcentaje se situaba en el 90%. El viento poco intenso también ha agravado los problemas energéticos del continente, lo que ha llevado a las empresas de servicios públicos a recurrir a los combustibles fósiles más sucios, como el carbón, para cubrir ese déficit. El carbón, que está listo para su entrega el próximo año, subió a su nivel más alto desde el 2008, debido a la fuerte demanda de las centrales eléctricas y las escasas existencias, mientras que la electricidad mantiene precios récord en todos los mercados europeos. En España, llega a tener precios récord con más de 228 euros por ocho horas de suministro. Pero es que el carbón no resolverá por completo los problemas energéticos de Europa, ya que las exportaciones de la materia prima desde Australia, Sudáfrica y Colombia siguen obstaculizadas por la pandemia y los desafíos de la cadena de suministro. Cabe destacar que las importaciones procedentes de estos países mencionados cayeron 3,7 millones de toneladas. La cantidad mensual es la más baja de la Unión Europea desde antes del 2000. Esos suministros han caído también debido a que los principales productores, como Colombia e Indonesia, han luchado contra las fuertes lluvias, mientras que algunas minas en otros lugares han cerrado por la pandemia. En Colombia, en cuarentena, se exportó carbón con los remanentes que existían antes de la emergencia. En cuanto a extracción, las compañías pararon la operación de manera responsable para ajustar sus protocolos internos a las directrices de su Ministerio de Salud. Dentro de la Unión Europea, el más perjudicado es Reino Unido, uno de los países más expuestos a la actual crisis energética debido a su dependencia del gas natural para generar electricidad. El precio del gas se ha más que duplicado desde mayo y en esa posición, contra las cuerdas, también abraza el carbón como último recurso. El presidente ruso Putin ha sido claro. La falta de previsión a la hora de acumular reservas mantiene esta problemática en Europa. Sin embargo, aseguró que en caso de que sea necesario, su país estaría dispuesto a aumentar los envíos a esta región. Bueno, cabe recalcar que ya suministra el tercio del gas que llega al continente. Y públicamente, Putin ha sido claro ante la Unión Europea, alegando que durante los últimos 10 años se han introducido paso a paso fallos sistemáticos en el sistema energético europeo, y ello ha provocado una crisis energética masiva. Recalcando el presidente ruso que la Unión Europea debe admitir sus errores porque ellos han cumplido con sus obligaciones contractuales, incluidas con los países europeos. Este año incrementamos en un 15% los suministros de gas y en un 13% las entregas de gas natural licuado, expresó Putin. En referencia al aumento de los precios del gas natural en Europa, aseguró que todo obedece al déficit de energía eléctrica provocada por la caída de la generación eólica, y no al revés, ya que muchos países no llenaron oportunamente sus depósitos de gas. El presidente ruso confesó que están preparados para abordar cualquier paso adicional. Esto incluye dejar de lado las tensiones entre Rusia y Ucrania, y así podrían mantener o incluso incrementar los envíos de gas a Europa a través de Ucrania más allá del 2024 cuando vencen los actuales contratos. Mientras las contradicciones sucumben en Europa, Borrell ha abogado por reformar el sistema europeo de fijación de precios de electricidad debido a sus demasiadas disfunciones. La traslación del coste de gas a otras energías, cuyo coste de producción no tiene nada que ver con el precio de gas, es algo que no tiene una justificación económica clara. Reconoce además que son insostenibles los precios de las tarifas eléctricas. Borrell cree que finalmente este debate se abrirá en el seno de la Comisión Europea que propone, porque la subida de los precios de la electricidad acabará por afectar a todos los países, no solo a España. En este país hay un sistema donde se factura el precio diariamente. Cabe destacar que en la mayoría de los países europeos, los contratos son a precio fijo anual, y por tanto no lo notarán hasta finales de año, pero igualmente se harán sentir, porque el precio del gas sube para todos. Hoy Europa se debate en la peor crisis. ¿Podrán salir ilesos los culpables? ¿O terminarán cocinados en su propia salsa? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.